Los canales de televisión venezolanos han estado ajustando personal últimamente y al parecer no se detienen, y es que ni los productores de los distintos programas se salvan de ella. En esta oportunidad quien decidió darse el mismo, 40ipad, la cola, fue Jefferson Adrián, integrante del equipo de producción del espacio sabatino de Globovisión, sábado en la noche. Dicen las malas lenguas que Adrián tomó la decisión de abandonar las filas de dicho programa y del canal de la, G, Dorada porque supuestamente estaba cansado de los gritos y humillaciones que recibía por parte de Melisa Rauseo y Leopoldo Parada, cuando éste tomaba las riendas de la grabación del programa. Se quedó Adrián al lado de una fotografía en la que aparece posando junto a la, G, Dorada. ¿Ustedes qué piensan?